Para mis miedos Dios, el que vio tus lágrimas flodar Y todos tus sueños derrumbó Sin sentir ni lástima Dios, el que quisiera en tiempo regresar Para que me puedas perdonar Mis errores, mis faltas Y por eso, castígame Dios Por mi mal comportamiento Por no tener sentimiento Y por hacer sufrir A la mujer, a la mujer que más quiero yo Por culpa de un mal tropiezo Se marchó lejos de mí Lo que hice, es difícil de perdonarse Le causé a su alma mil heridas Que no podrán sanarle La engañaba, yo la engañaba Sin fijarme Que por dentro su alma lloraba Y no me decía nada Ay mi Dios, por favor Haz que algún día me brindes perdón Para ti, ser feliz Y darle mi vida y todo mi amor Ay mi Dios, por favor Haz que algún día me brindes perdón Con el pano, los consellas Y otra, y a mí me brindes perdón Los amigos de Cielo Y otra, y a mí me brindes perdón Y otra, y a mí me brindes perdón Juan Gabriel Hinojón Amigos Tú, la que me entregó todo su amor Sin poner ninguna condición Solo que te amara Tú, la que un día muy lejos se marchó Con el alma llena del dolor Que un día yo le causara Y por eso, castígame Dios Por mi mal comportamiento Por herir sus sentimientos Su alma, su corazón Por convertir en un verano su invierno Aquel invierno de sueños Que ella tenía junto a mí Lo que hice es difícil de perdonarse Le causé a su alma mil heridas Que no podrán sanarme La engañaba Yo la engañaba Sin fijarme Que por dentro su alma Lloraba Y no me decía nada Ay, mi Dios Por tu amor Haz que algún día me brindes perdón Para ti Ser feliz Y darle mi vida y todo mi amor Ay, mi Dios Por tu amor Haz que algún día me brindes perdón Para la consistida Sandra Yanet Rojo Sin la notar Amor Amor Agar Amor 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 uf